hola qué tal chicos cómo están bienvenidos a mi canal bueno pues qué creen que se me ocurrió el día de hoy ya después de tres meses de haber hecho pozole se me ocurrió el día de hoy volver a hacer pozole y bueno te les enseño cómo me está quedando miren como pueden ver ya está casi bueno pues como pueden ver ya está casi casi listo entonces pues se me ocurrió invitar a un amiguito de mi hijo pues para que vengan a convivir a jugar con los juegos los juguetes que les trajeron los reyes y pues aparte compartir con la mamá de este niño pues los vídeos de cuando han ido al kinder desde que iban en primero y así y bueno pues esperemos me quedé con esta señora a las tres de la tarde entonces a las tres de la tarde pues que vienen y mi hijo ya arregló su cuarto para que pues juegue con su amiguito y bueno yo les quiero recomendar unas cosas que compré de arabella miren este es un súper rellenador facial es para eliminar lo que son los poros abiertos y marcas de acné menos visible y si eh de verdad que yo me lo he puesto y siento la piel como si fuera de terciopelo les voy a enseñar mira así como que una como una cremita ven así por lo regular siempre los poros abiertos uno los tiene en esta parte y yo pues marcas de acné no tengo pero si los poros tengo pero muy leve lo hice en esta parte y con esta cremita bueno sienten bien súper suavecita y las las sienten que se les ve así como de bebé bien bien parejita si tienen unas personas que vendan este productos arabella comprenla de verdad está muy muy a mí me gustó mucho está bueno pues les platico miren yo lo que vende por lo regular a mí me encanta mucho andar vendiendo productos por catálogo y ahora estoy viendo lo que es este producto que se llama arabella tiene productos muy maquillaje muchas cosas muy muy me gustan mucho venden muchos este utensilios para cocina toppers es parecida como tipo betterware o similar a lo que es sabón también venden perfumes cremas para el cabello jabones todo está muy bien y la verdad que si he comprado varias cosas y si me han gustado y también vendo lo que es betterware betterware también ya tiene prácticamente seis años que vendo y me he ganado premios y premios muy padres me he ganado lo hace tiempo me gané lo que es junté los puntos para comprar la cuna para mi hijo compré un mueble de baño para mi hijo bueno no compré sino me gané vendiendo esto saqué también lo que es una pantalla entonces a las personas que les gusta vender productos de betterware si si vale la pena venderlos aparte que pues te dan regalitos para ti y bueno tú los puedes volver a vender hasta más baratos también vendo abón también vendo stand home vendo zapatos glass chicos les voy a decir algo adivinen que este fin de año una admiradora nos me regaló unas cajas de de galletas miren aquí está un detalle la verdad que ayer que fui bueno el día que fui con mi mamá me dijo ah de verdad se trajeron esto y dice aquí para paloma con mucho cariño de tus suscriptores lily canetti y ernesto gonzález te queremos feliz año no la verdad que me dio mucha emoción recibir esto ya ni me lo esperaba y pues mi mamá también le dieron un paquetito de galletas estas galletas están deliciosas bueno mi mamá ya ya se estaba comiendo sus galletas y pues ya me dio diga y a ver qué buena onda la verdad que pues no no lo esperaba y miren eso demuestra que pues que ahí la llevo no como ven y yo si estaba así como que dijo creo que esta chica que porque ella es de aquí de cuernabaca creo que fue la chica que cuando vino a maile hace un año fue la que le regaló a maurito la piñata y la verdad que estamos muy agradecidas con ella porque son detalles que usé bonitos detalles la verdad bien y voy a apreciar y estas a mi estas galletas me encantan como ven muchas gracias lily este es un buen detalle que me hiciste y bueno que te puedo decir estas galletas son mi favorita siempre que voy a super compro de estas o compro que son unas como como bolitas y son de este tipo entonces ya tengo prácticamente para mi jefe y bueno pues vamos aquí a seguir me las voy a ir campechaneando porque si no me voy a poner bien gordis no es cierto yo aquí las comparto con mi hijo a él también le encantan esas galletas y bueno pues vamos a probarlas a uno les decía me voy a apurar porque fíjense que me ocurrió invitar así nada más de la nada nada más voy a hacer así como que hice ojito pozole entonces me ocurrió invitar a la mamá de un amiguito de mi hijo pues para que vengan a jugar aquí los juegos que que les trajeron los reyes Santa Claus y pues para que comparta con su amiguito y pues nos va a hacer una reunión así como que chiquita no prácticamente hice pozole como para ocho platos entonces así como que nosotros en mi familia somos tres dos que van a venir son cinco y pues le vamos a regalar un platito de pozole a su abuelita y a y a la tía de mi marido y bueno pues ya con eso creo que ya que termine el pozole y por eso va a ser algo así como que algo muy sencillo de verdad que está súper sencillísimo hacer pozole ayer me decía mi tía oye por qué no te pones a vender pozole los fines de semana le dije ay no tía los fines de semana siempre por lo regular mi hijo tiene que los cumpleaños de amiguitos no se dudas por salir la hora pues no me quiero no tenemos negocio ese que esclavizarse prácticamente ¿no? entonces le dije no pues ahorita estoy bien así no me gusta vivir tan estresada porque ustedes saben lo que yo tengo tengo esclerosis múltiple gracias a Dios voy muy bien les tengo que decir que ya tengo que ir al seguro sacar mi cita para ir a México a que haga mi otra revisión gracias a Dios ya tiene un año que pues no tuve ningún no tuve que ir a ninguna cita de urgencia porque me dio un brote estoy perfectamente se los juro que parecería que no tengo nada de eso solo que me estoy poniendo la inyección todos los miércoles y bueno ¿qué les puedo decir? las reacciones del medicamento son me da un cansancio pero como no se imaginan así exagerado un sueño así como que bueno ya por eso me lo pongo me da temperatura pero siempre me toma una neumelubrina porque me da un escalofrío horrible o sea me da así como son las reacciones del medicamento entonces yo siempre me la pongo los miércoles creo que raro hay veces que me da más fuerte hay veces que me da como si no me o sea no me da nada de eso o sea no me da ni cansancio casi la mayoría si me da pero hay veces que como si no como si no me hubiera puesto la inyección y pues gracias a Dios no tengo más reacciones y gracias a Dios puedo trabajar eso es lo más importante y bueno ya les platicaré que me dice el doctor tengo que sacar mi cita para ir a febrero voy a ir hasta México al siglo XXI pues a ver que me dicen sería genial lo que me vuelvan a hacer otra resonancia y me digan paloma que crees que ya no tienes nada uy no sería fabuloso y pues porque no pensamos claro que si los milagros si existen y pues bueno mientras yo siga así pues espero voy a pensar que no tengo nada y ya es cosa de la actitud y también de pues no estresarme ¿no? porque de plano que a veces uno se estresa por tonterías y dicen no ya ver la vida pasa tan rápido que no, no no tiene uno que estar tan así tan o sea no ser tan negativo o tan así ¿no? entonces yo trato de cambiar mi mi forma de pensar y pues ser más positiva y bueno pues a ver que pasa luego les sigo platicando me voy a apurar porque si no me va a ganar el tiempo y no voy a terminar adiós como pueden ver así va a quedar el pozole así quedó el pozole miren hicimos estos taquitos y estas tostadas aquí ya le está comiendo muy bien y a ver también ahí Brandon le está comiendo mira un sur delicioso taco y tú ya pues aquí está jugando ya el Eduardo junto con su amigo y como pueden ver se está pasando súper divertido ya me he quitado mi cama sin size mira me lo están sacando como que quitar ese mueble ¿verdad? sí gracias gracias ay como ven chicos que una persona me dio el pase yo estaba así como taruga viendo por otro lado y me están diciendo pásale para atravesarme aquí la calle y yo de taruga ay 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 bueno díganse que hace tiempo cuando estábamos jovencitas mis hermanas y yo una vez nos fuimos a un antro y pues el típico antro que pues que empezaron a seleccionar a la gente ¿no? y pues nosotros así como que digo bueno pues no nos van a dejar pasar pero tampoco estamos tan chuchas ¿no? pero pues eran muy selectivos la gente de ahí donde íbamos a hablar y entonces ya estábamos como que ya nos habíamos quitado la ilusión de que íbamos a entrar a este lugar y en esto nos sentamos ahí había como una bardita enfrente de donde estaban seleccionando a la gente y ya nosotros nos quedamos ahí sentadas mis amigas y yo así como que pues ya nada más viendo así como si por último a ver si nos decían pásenle y sí sale como que el gerente y me está hablando a mí y yo agarro y volteo le digo a mí entonces yo ya volteo para le volteo así para hacia atrás uno y dos así como que sí, tú ay yo yo sí ah pues vámonos entonces le haz le haz que vengo con mis amigas y así mis hermanas y otras amigas y nada pues entonces sí nos dejaron pasar nosotros oh dale vámonos no sé si ya los sentamos bien realizados ya no se ven para entrar a este lugar le vámonos como ven y ahorita pues le acaba de dar el paso a un chico les digo que lo estoy bien distraída pero pues ahorita ya me voy a mi casa la verdad no sé qué voy a hacer de comer pero antes de eso voy a ir con una chica que me va a enseñar ya saben que a mí me gusta todo esto de andar vendiendo cosas y pues me dice de unos perfumes que venden son perfumes que son huelen igualito a los perfumes de las marcas originales como Carolina Herrera Hugo Boss y así porque es una empresa que compró la patente de algunas marcas entonces bueno que los perfumes son el mismo olor la misma ahora sí que compraron la patente nada más que va a cambiar lo que es el el envase no es Carolina Herrera pero ya con otro nombre pero es son las mismas no sé y me imagino combinaciones que hacen con el con los perfumes y bueno yo pues voy a para empezar voy a probar el mío y me encanta mucho el Emporre Armani es el único perfume que me ha gustado como me fija y pues ese supuestamente ya lo habían descontinuado y bueno voy a probarlo aquí con este a ver si si es cierto y si es cierto pues ya les diré se los recomendaré y aparte el precio va a estar mucho más económico de los que luego venden en el Sambors que están en que les gusta 1500 1200 así como que se ven demasiado caros pero bueno esos aparentemente van a ser un poco más baratos y pues a mí a mí lo que me importa es que fijen bien que dure mucho el olor y pues a ver qué tal ahora sí que me gusta a mí me gusta siempre andar buscando pues cosas vender a mí me gusta mucho el comercio fíjense que el otro día yo subí por internet unas unos subí unas cosas que vendían estaba vendiendo en ese entonces mi celular porque iba a comprarme otro nuevo con ese que vendiera y pues me sale un chico y me dice hola amiga que te quieres ganar 200 pesos y le dije dale o sí dime cómo es el negocio y me dice no te voy a pedir el favor si puedes publicar unos autos que estoy vendiendo lo que pasa es que tiene un problema mi cuenta y que no los puedo subir y no sé qué y nada más te pido que los publiques y y es todo yo le dije ah bueno sí nada más mándame las imágenes para ver qué es lo que voy a subir entonces ya me mandan las imágenes del me mandan las imágenes de unos carros que pues para mí están muy carísimas esos carros haz de cuenta un ejemplo les voy a dar porque no me acuerdo el carro las fotos que me mandan es como si me mandaran una foto de un BMW y ustedes me dicen un BMW saben cuánto cuesta un BMW entonces este chico me dice y cuánto le pongo de precio al auto que vende es no pues ponle de 40 mil pesos de 40 mil pesos oye como que se me hace muy ilógico un BMW 40 mil pesos estamos como que algo me dijo como que mejor ni me mete en bronca ¿no? y saben por qué porque un amigo bueno ahí en la empresa una persona se le ocurrió hacer la compra de un carro por medio de estas páginas que venden aparentemente tú crees que son confiables resulta ser que le piden tanto dinero por una camioneta aquí fue un error de la persona que hizo la compra es de posita en total que después la persona ya no contestaba y nunca contestaron y no se supo nada ya entonces ahí fue prácticamente como que una tranza ¿no? entonces yo dije para empezar porque este chavo ya no tiene ya no puede entrar lo que es a Mercado Libre porque está vetado digo porque ya tiene yo creo que a lo mejor una historial malo que por eso ya lo vetaron de la página de segunda mano de esas páginas que son para vender cosas entonces dije no pues no le dije sabes que no voy a poder apoyarte tengo mucho trabajo entonces discúlpame y el chico pues como que se molestó porque para eso si le había interesado supuestamente mi teléfono que había buscado que no se iba a estar el jueves y es donde yo le iba a vender el teléfono pero pues ya con eso como yo ya no quise acceder ya pues ya el teléfono ya no me lo compro y dije bueno no importa salió otra persona pero si pues hay mucha gente transa y bueno esto salió porque le estoy diciendo de los perfumes y bueno pues voy a ver que tal estos perfumes si no son marca patito que pues que sean corrientitos así como que no se voy a ver que tal y bueno hace rato estaba viendo unos comentarios que me han escrito en el video que subí anteriormente que quieren que haga un en vivo en youtube y si si lo voy a hacer ya estuve checando el tutorial bueno en el youtube un tutorial para ver como podía hacer un en vivo y creo que es muy sencillo entonces bueno espero nada más organizarme para ver cuando tengo el tiempo para yo poder pues que me conozcan un poco más y ustedes me pregunten que es lo que quieren saber de mi y yo les pregunté no se cosas que quieran saber de aquí de Cuernavaca también y lo que yo sepa pues se los puedo se los puedo decir no y pues a ver que pasa a ver como nos va ahorita aquí en Cuernavaca está el clima muy rico está haciendo calorcito y en la mañana siempre hace más frío pero no tanto como ahorita que se está haciendo bastante calor y está rico el clima fíjense que luego he ido por la calle y siempre me encuentro gente que conoce a mi hermana siempre más se identifican a mi hermana y ya de ahí surge que me conocen ay ahorita estoy siguiendo tu canal que no sé qué tan ay niños qué buena onda y me da gusto que me saluden saludos a una nena que nos subió el día de ayer que me dio mucha emoción porque me dice que soy una de sus admiradoras ahora sí que es una suscriptora se llama Alexia y a su hermano Brian saludos niños no olviden estudiar cortense bien obedezcan a su mamá pues me da mucho gusto que pues me digan que soy su fan ok voy a preparar unas deliciosas milanesas y ahorita les voy a enseñar cómo es la forma como yo las preparo esto lo voy a hacer porque al rato que llegue mi hijo de la escuela pues quiero que ya la comida ya esté lista ya nada más para que lleguemos y a comer ok bueno entonces me acompaña les voy a enseñar los ingredientes que necesitan para hacer estas deliciosas milanesas lo que necesitamos son milanesas de pollo yo ya las pedí cortadas ya les puse sal voy a necesitar un huevo y voy a necesitar lo que es pan molido entonces antes voy a decir cómo es el proceso para hacerlas poner un huevo el huevo le vamos a poner salecita poquita y lo vamos a batir es importante ponerle un poquitito de harina para que el huevo quede bien pegado en el en el pan molido eso le faltó definirles bueno entonces punto número uno tomamos lo que son las cestas milanesas le ponemos tantita harina y después las pasamos en el huevo que tal así por otro lado ya tengo ya preparado un sartén con aceite así y ahora vamos a ponerle el pan molido así fíjense que he visto muchos comentarios que les gusta cómo les enseño lo de mis recetas y eso me motiva a seguirles entonces enseñando cómo hago esto de las de la comida como pueden ver aquí ya tengo mi sartén con aceite y ya se está cocinando esto es lo que voy a comer el día de hoy si porque me choca llegar y todavía llegar de mi trabajo y ponte a hacer la comida no ya si ya llego y ahora si a comer tiene que tener un platito con un la servilletita para que se escurra el aceite como pueden ver este ya quedó y aparte tienen que hacerlo con fuego bajo muy rápido yo me las pregunto les voy a ir contestando preguntas que me han hecho en los en vivo que luego no se los he contestado porque el tiempo si no no me da tiempo de leerles entonces si de lo que me acuerdo les voy a decir es que me preguntan a que hora entro a trabajar entro a trabajar a las 9 mi horario es de 9 a 2 de lunes a viernes y pues como pueden ver estoy muy contenta ahí entonces pues que les puedo decir ese es mi horario de trabajo mi trabajo es ser una constructora yo prácticamente estoy en el área siempre estaba lo que es en el área administrativo pero ha habido varios cambios ahí en la empresa por ejemplo está en el área de administrativo y de cobranza de la empresa aparte de construir entra a concursos y aparte de construir viviendas entonces nosotros tramitamos los proyectos de Infonavit para que compren en estos desarrollos y yo me encargo de lo relacionado a la cobranza checar que Infonavit nos pague la casa correctamente y a su vez el cliente y yo coordino la cuestión de la entrega de la casa cuando ya el cliente ya no debe nada y pues ya se les entrega su casa y así esto por ejemplo cuando la casa tiene algún fallo y que checar si entra en garantía el daño y cosas así y bueno ya después como ya la empresa ya terminó de construir las viviendas o están en espera de hacer otro proyecto pues ya me cambiaron a mi departamento y ahorita ya estoy en el departamento de costos ahí estoy haciendo lo que son cotizaciones para entrar a concursos o en su caso ya cuando ganamos algún concurso estar coordinando lo de todo lo que es la 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 pedidera de materia que necesitan en la obra y así no y eso es todo y pues me gusta mi trabajo y ahora si la verdad que pues no no he buscado nada no me no me quiero buscado el trabajo porque quiero estar súper bien y yo he buscado trabajo en otro lugar va a ser tiempo completo y no por eso de trabajar y me dedico aquí a hacer esto bueno me preguntan de poner un negocio propio si me gustaría la verdad pero pues estoy muy decidida o sea no me he decidido que quiero pero como me gusta mucho esto de las ventas me gustaría tal vez poner una tienda o un súper donde vendan muchas cosas no aquí en Cuerna hay muchos lugares turísticos chicos a mi me encanta hay mucho a Tepoztlán es un lugar un pueblo mágico la verdad las personas que no son de aquí de Cuernavaca y que son de otro lugar pues vayan a México vayan a a Tepoztlán es muy bonito ese lugar a mi me encanta todo lo que venden allá y me fascina mucho todo lo que tenga con las lunas las estrellas y así hay gente que les den las cartas y cosas así pues así quedó mi comida esto es lo que voy a comer mi ensalada con chayote lechuga jitomate y mi mayonesa si va si y no es que y pero chécate como empieza que letra es cual es la de gato entonces como se dice gato 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 muy bien perfecto eso vas muy bien rodilla eso ca de de es de mi silla si veo si la lluvia ajá eso ca es eso ay no me la hace esta i do mu si un si go anocu en do ok para leer es c ya mamá a b c d